Ok, y entonces vamos a, ya vimos los, ya vemos aquí, tenemos aquí todos los huevos que se colocaron ayer durante el domingo de los Ramos, fueron colocados por el presidente de la ciudad de Cracovia, y ahora vamos a pasar por la Plaza Mayor de Cracovia, donde tenemos muchísimos turistas, el tiempo es hoy súper bueno, entonces yo no pensaba que iba a ser el tiempo tan bueno, y aquí podemos comprar muchísimas cosas relacionadas con la Pascua, con Polonia en general podemos comer, aquí tenemos los quesos, que podemos comer el queso típico, queso de cabra, queso de oveja, disculpen, queso de oveja de la gente de montaña, entonces del sur de Polonia, podemos comprar los dulces, podemos comprar también la comida, muchas salchichas, barbecoa, todo de barbecoa, podemos beber la cerveza que tenemos aquí a la izquierda, en general hay muchos turistas que comen, que van a ver atrás de mí, que están comiendo, ellos por ejemplo, tenemos por ejemplo, los guías que están aquí, con el paraguas, tenemos la bandera de España y la bandera de Inglaterra, tenemos también muchos dragones aquí, peluches, y todo lo que quieran para todos, para los que tienen hambre, para los que no tienen hambre, tenemos todo para todos, en los precios bastante, en los precios bastante buenos, si quieren también, los chicos quieren dar las flores para las chicas, ya van a ver a mi izquierda, van a ver también las flores que tenemos aquí, atrás de mí tenemos, vamos a ver, ya estoy escuchando los caballos, la verdad es que esto es obviamente solo para los turistas, casi nadie de los cracovienes, de los ciudadanos de Cracovia no utiliza este, es como atracción turística, y es en mi opinión un poco cara, y no muchas personas quieren utilizar para este medio de transporte, transporte, de transporte entre, entre aspas, como dicen los portugueses, porque cansa, esto cansa a los caballos, y bueno, no es bueno también para la salud de ellos y tal, pero es bien guay ir de eso, ¿no? y sobre los precios, tenemos los precios creo de 15 minutos y de 45 minutos, cuesta como 300 ZW y 400 ZW, atrás de mí, que tenemos aquí, tenemos la iglesia, la basílica de Santa María, la basílica de Santa María, como vemos tiene dos torres, ¿no? la basílica de Santa María tiene muchísimas leyendas, tiene el altar muy importante para los polacos, y aquí vemos las dos torres, dos torres, son torres construidas por dos hermanos, pero como los hermanos suelen estar en un combate, suelen ser rivales, uno vio al otro, que el otro era más rápido en la construcción de una de las torres, y por eso, para, bueno, y por esa rivalidad uno mató al otro, y tenemos, de ahí tenemos una de las torres no terminadas, terminadas y otra tenemos terminadas, esta plaza es una de las mayores, la segunda, no me acuerdo bien, o la segunda o la primera de las mayores de Europa, ya vamos a ver el mercado del siglo XVI, mercado de tecido, llamado ahora de Sukinitze, que proviene de palabras Sukno, que significaba antes tecido, ahora esta palabra no es utilizada, pero, bueno, el monumento, digamos como tal, es utilizado para los fines turísticos, que tenemos allá todos los arcos, y creo que vamos a entrar para ver lo que se pasa allá adentro, que si quieren comprar algunos regales para su familia, pueden comprar allá, pero yo lo llamo entrando para allá, llamo esos precios como los precios para alemanes, y para los ingleses, significa que para los que tienen mucho dinero, y para los que tienen euro, para nosotros, digo, para ustedes, no sé, tal vez puedan encontrar algunas cosas bastante baratas, en esta plaza mayor, esta plaza mayor es el centro de la ciudad, donde ocurren muchísimas cosas importantes, y bueno, durante los feriados, así como tenemos en este momento pascua, o el feriado navideño, también tenemos muchísimas cosas de este tipo. Y ahora vamos a intentar entrar, no sé si se puede filmar allá dentro, espero que no me echen afuera. Y vamos a ver lo que se pasa allá adentro, y tenemos dentro en las paredes, tenemos varios escudos, tenemos al frente, como pueden ver, espero que sí, este allá, este aquí, es el escudo de Krakow. En general tenemos escudos de todos los países, de todas las ciudades de Polonia, y hay obviamente muchísimos turistas por acá, que compran ambar, que intentan comprar algunas cosas como imán, como anillos, bastones, aquí como pueden ver, encima, encima, hay, todo tiene, todo está lleno de los escudos de varias ciudades de Polonia. Entonces por acá tenemos muchísimas cosas relacionadas con el folclore, no solamente cracoviense, pero con todo el folclore polaco. Y si les gusta Cracovia, a mí me encanta, yo viví aquí por tres o cuatro años, y quiero volver aquí para hacer mi doctorada de las lenguas. Entonces, si quieren ver esta magnífica ciudad, les recomiendo de todo mi corazón. ¡Chau chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!